Flor de veinte pétalos, adentro tuyo caigo del sol. Desde que eran niños estuvieron unidos, en sus cortos años de edad compartieron juegos, paseos por su pueblo y aventuras en los valles y los lagos cercanos. Ambos crecieron y esa amistad se convirtió en un amor profundo y sincero. Sus padres también estaban de acuerdo con esta relación, ya que veían a sus hijos felices y enamorados. Xochitl era una aficionada de cultivar flores hermosas y Huitzilin le ayudaba en lo que podía. Dice la leyenda que todas las tardes subían a la montaña dedicada al dios Tonatiu, el dios del sol. En este lugar, tras varias tardes juntos, viendo cómo el sol se esconde en el firmamento, se juraron amarse por siempre, bajo cualquier circunstancia, incluso la misma muerte. Se tomaron las manos y con flores regadas alrededor de ellos, miraron al sol desvanecerse. El dios Tonatiu los escuchó y se enterneció por su gran amor. Por desgracia, ni el mismo dios Sol puede evitar ciertas acciones de los hombres, tales como la guerra. Huitzilin ya era un hombre fuerte, por lo que tenía que servir en la guerra en la que su pueblo se encontraba. Era un buen guerrero y se le necesitaba al frente de las batallas. Con su corazón roto, tuvo que separarse de Xochitl durante un largo tiempo, mismo en el que ella seguía subiendo a la montaña para pedir a Tonatiu que cuidara a su amado en la guerra. Después de un tiempo, las peores noticias llegaron a Xochitl. Huitzilin había sido herido de gravedad en una batalla. Intentaron curarlo, pero su herida se infectó y la fiebre se llevó a su amado. Xochitl quedó hundida en un profundo dolor. No comió durante días y apenas se le vio salir de su hogar. Los pocos que la vieron salir o asomarse, la notaron delgada, sin fuerza.